Hola, soy el doctor Jorge Ponce García, traumatólogo con subespecialidad en patologías de hombro y de rodilla. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la cirugía del ligamento cruzado anterior. Los candidatos ideales son todos aquellos pacientes que realicen algún tipo de actividad física, ya sea de mínimos, medianos o grandes esfuerzos. El paciente que presenta una ruptura del ligamento cruzado lo que siente es un dolor intenso al estar haciendo algún tipo de actividad física o posterior a una caída o a una torsión de la rodilla, seguido de una inflamación y una limitación para la función. Esto va acompañado de sensación de inestabilidad articular. El diagnóstico se hace en consulta en base a la exploración física y a los estudios de imagen solicitados. En este caso, los pacientes tienen que tener radiografías y una resonancia magnética. La cirugía consiste en reconstruir el ligamento cruzado a través de los tendones del mismo paciente o tendones cadavéricos. Esto mediante artroscopía, que es una cirugía mínima invasiva, en la cual hacemos la reparación a través de pequeñas incisiones en un lapso no mayor a 60 o 90 minutos. Los pasos quirúrgicos son, número uno, la toma del injerto. En el caso de que sea del paciente, yo lo hago de unos tendones que se llaman isquiotibiales, que son en la parte de la pierna. Una vez que tomamos los tendones, introducimos el artroscopio en la rodilla para dar un diagnóstico transoperatorio de lo que ya vimos en la resonancia y en la consulta. En ocasiones y muy comúnmente, las lesiones del ligamento cruzado anterior están acompañadas de lesiones de menisco. Los meniscos son unas estructuras que se encargan de proteger el cartílago, tanto del fémur como de la tibia. Estas lesiones, cuando las encontramos, lo principal es tratar de repararlos, ya sea mediante suturas, anclas, pero en ocasiones tenemos que hacer pequeñas resecciones cuando las lesiones son irreparables. También encontramos muchas veces lesiones de cartílago, acompañadas de una lesión aguda del ligamento cruzado anterior o de una lesión crónica. También vemos mucho tejido inflamatorio, tejido sinovial, que a través de artroscopía, con un aparato que se llama Chaiver, nosotros podemos limpiar la articulación, quitando ese tejido y regresando una mejor función y disminuir el dolor posoperatorio temprano y posoperatorio tardío. Ya que tenemos toda la articulación limpia, que se valoraron los meniscos, que se valoró el cartílago, lo que procede es hacer los túneles. Hacemos perforaciones en la tibia y en el fémur, a través de la cual vamos a meter tu nuevo ligamento. Una vez que hacemos esto, se fija en la parte femoral con una pequeña placa milimétrica y en la parte tibial ponemos un tornillo biocompuesto, que en el paso de 8 a 12 meses, ese tornillo se va a convertir en hueso. A mis pacientes yo les comento que hay tres etapas del posoperatorio. El posoperatorio temprano, el posoperatorio a mediano plazo y el posoperatorio a largo plazo. En el posoperatorio temprano, el paciente después de la cirugía pasa a su habitación y a las cuantas horas o al día siguiente, la intención es parar al paciente y ponerlo a caminar en la habitación y en el pasillo. Esto siempre y cuando la lesión del ligamento cruzado anterior haya sido aislada y no hayamos tenido que suturar algún menisco. De ser así, tenemos que cuidar el apoyo dependiendo la zona o el tipo de sutura que hayamos puesto. Es importante saber que si tú llegas caminando, la intención es que te vayas caminando. En la etapa número 2, que es el posoperatorio a mediano plazo, a los pacientes los cito a los 10 o 12 días posoperatorios y lo que esperamos es que el paciente llegue caminando sin necesidad de muletas o algún otro tipo de aparato que le ayude a caminar. La importancia en esta etapa que abarca del mes 1 al mes 2 es completar la movilidad, tanto la flexión como la extensión. Algunos pacientes van a necesitar rehabilitación física, principalmente aquellos que realizan actividades físicas demandantes, algunos deportes que requieran una buena fuerza muscular. El paciente también siempre es ayudado por terapistas para disminuir dolor, disminuir inflamación y que regrese a su actividad física cotidiana y laboral lo antes posible. La etapa 3 yo la considero una de las más importantes sin quitarle importancia a las primeras dos. ¿Por qué? Porque es cuando estamos preparando al paciente a regresar a su actividad física, sea fútbol, sóccer, básquetbol, béisbol, fútbol americano, cualquier tipo de actividad recreativa que el paciente haga. Hay que recordar que para que el paciente pueda regresar a hacer un deporte, tiene que tener una estabilidad completa y hay que respetar los tiempos biológicos de integración del ligamento en los túneles que nosotros hicimos. Para esto, el paciente tiene que tener una buena fuerza muscular y el tiempo aproximado es entre el sexto y octavo mes. Muchas gracias, soy el Dr. Ponce.